Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Coraz, damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barredad Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera a frontera Ay, 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 ay ¡No, buena fuerza! Un día domingo en mi pueblo Conocí a una chula saliendo de misa Reverenció a su sombrero Y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria Andando en sus brazos estando perdida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra perritiera la vida Cuando el maldito bailaba La banda tocaba que a mí no me arredaba El novia andaba tomando que sea argentinero Mi novia me esperaba Luego se va para el baile Descubre la ingrada Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido vació su pistola El novia y ya está en la cárcel El bandido muerto y la coqueta sola El novia y ya está en la cárcel El bandido muerto y la coqueta sola Con la siglos Con la siglos